¿Qué es el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo cobra mucho más importancia que de costumbre con esta situación de pandemia. Quisiéramos tratar algunas cosas. La asistencia que le está dando el gobierno, en principio se supone que a las empresas, pero realmente directamente a los trabajadores, que de otra manera perderían su empleo por empresas que no están produciendo. ¿Cuántas personas se han acogido, cuántas empresas y cuántos trabajadores se han acogido al plan de FASE a los que ustedes están asistiendo? Bueno, FASE está dividida en dos partes. O sea, hay una parte que llama FASE 1, que es una transferencia no condicionada a los trabajadores, con un tope hacia abajo de 5.000 pesos y hacia arriba de 8.500. Y FASE 2, que es una transferencia al trabajador, pero como salario. O sea, es una ayuda al empleador en FASE 2. La total de la empresa son 55.000 más o menos, porque en FASE 1 hay 49.700 y en FASE 2 hay 4.600 y algo. Ahora bien, esa cantidad, como son dos programas, lo tenemos separado, ¿verdad? FASE 1 han aplicado 812.000 trabajadores y en FASE 2, 110.000 trabajadores, FASE 2. No todos son beneficiarios, no todos. ¿Es un millón? Sí, vamos para el millón. De lo que han aplicado para FASE 1, solamente 603.000 han llenado los requisitos, porque el decreto que crea FASE excluye 14 actividades económicas, de manera muy definida y clara. Entonces, todos intentan acceder al programa aún sin tener derecho. Entonces, el programa los rebota automáticamente. Ciertamente, eso ha creado algunas dificultades, porque todos pensábamos que se iba a cerrar la actividad económica y que algunos sectores iban a ser abiertos. Pero la realidad es que prácticamente todo ha cerrado. Entonces, mucho de lo que nosotros habíamos excluido en el decreto ha tenido que cerrar su puerta. Por consiguiente, hemos tenido que ir reconsiderando alguna de las partes del decreto. Mire, yo tengo un dato que le quiero dar públicamente. Adelante, sí. Disculpa. Sí, porque tiene que ver con lo mismo que estábamos hablando. Bueno, ayer conocí un caso de una persona a la que yo conozco, de un trabajador, de un empleado, de una empresa importante. Que está acogida a ese programa. Sí. Y ese empleado me dijo que lo único que está devengando ahora mismo es lo que aporta fase y que la empresa no le está pagando su parte. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Trabajo con empresas donde esté sucediendo esa irregularidad? Mira, luego ocurre lo siguiente. O sea, el artículo 51 y siguiente del Código de Trabajo, o sea, establece la subvención como la vinculación temporal sin efecto para la parte. O sea, temporal. Y no implica pago de salario. Por consiguiente, no es obligatorio el pago de salario de parte del empleador. El decreto lo que hace es que insta, o sea, sugiere, le propone al empleador que colabore con la otra parte que debería recibir el trabajador. Por consiguiente, en muchos casos, los empleadores no han hecho caso a la sugerencia hecha en el decreto. Una sugerencia. Literalmente dice lo insta a que le dé el completivo del salario. O sea, que no hay nada que hacer. Ministro, usted hablaba de que están reconsiderando la posibilidad de que empresas que habían sido inicialmente excluidas del decreto puedan ser incorporadas. Hemos escuchado las quejas de empleados o de pequeñas empresas vinculadas a sectores como farmacia, alimentos, profesionales, independientes, que por la situación en la que se encuentra el país en estos momentos han tenido que suspender empleados o han perdido trabajo. ¿Cuáles empresas y cuáles sectores se están considerando incluir si ya su proceso de inclusión ha seguido? Y, por otro lado, nos gustaría saber si todavía hay oportunidades para que empresas que se vean obligadas a suspender puedan inscribir a sus trabajadores. Sí. O sea, puede hacer la solicitud al ministerio y el ministerio las reconsidera. Ahora bien, por ejemplo, el sector salud fue excluido en el decreto, pero el sector salud tiene muchos subsectores. Por ejemplo, los odontólogos nos manifestaron en la comunicación el interés que tienen de participar y evaluamos el caso de los odontólogos. En efecto, dimos cuenta que trabajan con fluido humano, que trabajan a una distancia muy cerca. Igual que los odontólogos, que sería imposible obligarles a trabajar. Sería llamar a que la cadena de transmisión de la nacionalidad COVID-19 se extienda. Entonces, permitimos. Igual, hay otras empresas, talleres, por ejemplo, que han estado trabajando, que trabajaban con una cantidad X de trabajadores, de empleados, y ahora nos piden el abrir, enviamos equipo del ministerio, verificamos que van a tener la distancia y el cuidado necesario, que se va a cumplir la norma de seguridad y higiene, entonces le damos la autorización para eso. Por ejemplo, Zona Franca, en principio, estaba incluida dentro de lo que iban a permanecer abiertos. En principio, después cerraron todas. Sin embargo, han ido aperturando gradualmente. Y hoy tenemos ya alrededor de 40 mil empleados en Zona Franca. Están reabriendo. O sea, hay situaciones que se dan. Muchas veces también las empresas quedan excluidas porque, aunque se dedican a una actividad, vamos a decir, venta de comida cruda, que son de las que deben permanecer abiertas, pero entonces, en su razón de ser, sea para fina de licitación con el gobierno, por la razón que fuere, tienen la razón de ser, la razón social, tienen otra actividad. Por ejemplo, actividad, diríamos, financiera, porque prestan dinero. O actividad eléctrica. Tal vez porque le vendan a la compañía eléctrica. Entonces, eso la excluye. Cuando ocurre así, nos enviamos una comunicación, nos enviamos a los inspectores, comprobamos que su actividad base, fundamental, no tiene nada que ver con esa, entonces le damos la autorización para que sean incluidos sus trabajadores en fase y reciban el subsidio. Hay una, un grupo de personas, y me refiero a las personas del servicio doméstico, que con esta situación, muchas familias no quieren una persona que está yendo y viniendo, ¿verdad? Para protegerse. Sí, sí. Pero hay quienes le dicen a esos trabajadores o trabajadoras, fundamentalmente, mire, váyase a su casa para que esté con su familia, que yo le sigo pagando. Eso lo hacen las personas conscientes. Pero hay muchas personas que le dicen, bueno, mira, vete, averígüatela tú por allá, y cuando todo esto pase, hablamos. Esas personas realmente no están protegidas por la ley. Están protegidas, pero están protegidas en otro capítulo. ¿Por qué yo digo en otro capítulo? O sea, no están consideradas entre los trabajadores formales. No. Sin embargo, como el gobierno en una ocasión dispuso que toda la empleada doméstica fuera inscrita en el seguro de familia de salud a través del CENASA, ellos ya están en el régimen subsidiado. Y aunque sus condiciones de pobreza no sean extremas, en algunos casos, sí están dentro de lo llamado ICB-3, o sea, Índice de Calidad de Vida 3. Fíjense que los llamados Índice de Calidad de Vida 1 y 2 son los considerados más pobres. Están inscritos en la base de datos del Schuwen. Eso es en base a una encuesta que hace el Schuwen, encuesta de hogares. Y esa familia, toda, toda, va a recibir el programa Quédate en Casa, que es una transferencia también no condicionada y durante dos meses de 5.000 a 7.000 pesos. 7.000 pesos y son adultos mayores. Digo, si tienen ya más de 60 años. Ya que ese programa le va a tocar a ellos. Hay un sector, ministro, sí. Otro sector que está muy desprotegido es el, los inmigrantes, los trabajadores inmigrantes en la República Dominicana. Sí, Sabemos de una mano de obra haitiana que es muy alta, ha crecido la mano de obra también venezolana. ¿Hay algún tipo de acompañamiento, de apoyo por parte del Ministerio de Trabajo a esta población? Sí, hay dos casos con ellos. El tema de los inmigrantes hay que dividirlo entre los legales y los ilegales. Los ilegales están muy desprotegidos. Los legales tienen los mismos derechos que tenemos nosotros frente al código. Pero cuando vemos la estadística de la suspensión vemos que el 97 punto y tanto son dominicanos y solamente dos puntos y pico son extranjeros. Y los extranjeros vemos que los venezolanos son los que están recibiendo la mayor cantidad de suicidio. Luego le siguen colombianos. Luego le siguen españoles. Y luego entonces estadounidenses y otras nacionalidades. Sin embargo, los inmigrantes que tienen mayor cantidad son los haitianos. No se reflejan de estadística porque la mayoría están ilegales. Y los que están legales parece que no están en trabajos formales. Y como este programa es para trabajos formales nos crea una situación un poco difícil. O sea, no hay un programa específico que señale a los extranjeros. Por lo menos a través del Ministerio no. Bueno, el caso que les refería al principio es de un amigo que tiene más de 45 años trabajando y lo despacharon para que se defendiera con lo que le aporta fase, nada más. En el caso de los inmigrantes haitianos hay muchos empleadores que los prefieren indocumentados porque si bien es cierto que cualquier trabajador aunque sea indocumentado tiene derechos laborales ¿verdad? Y usted lo sabe. Pero cuando son inmigrantes ilegales no se atreven a reclamar esos derechos y por eso a muchos empleadores o a algunos empleadores les interesan así indocumentados. ¿Hay alguna manera de que el Ministerio haga algo para cambiar esa situación? Porque eso les da una mano de obra que les sale mucho más barata en perjuicio del trabajador dominicano por eso es que muchos empleadores prefieren a los haitianos. porque tienen que erogar menos dinero. Ciertamente es así. Ahora bien yo decía que se dividían en ilegales y legales. Nosotros hicimos el intento de formalizar la mano de obra extranjera y de hecho registramos más de 6.000 en la tesorería. Ahora ¿qué ocurre? Que había mucha movilidad por ejemplo los trabajadores del área bananera y nos reunimos muchas veces con los gremios bananeros para el tema de comercio justo y conseguimos regularizar una parte de esa mano de obra. Pero entonces ellos tenían demasiada movilidad y se iban a otra área y entonces preferían muchas veces estar ilegales. Cuando están ilegales no pueden acceder a la seguridad social no pueden porque bueno modificamos incluso el reglamento de la seguridad social a los fines de que pudieran ser inscritos con un pasaporte con un contrato de trabajo con una cédula con un carnet de inmigración con cualquier tipo de documento que tuvieran. Ahora ¿qué nos presenta la mano de obra ilegal? El hecho de que no pueden aperturar una cuenta. Es un problema que estamos pasando ahora con el tema de fase porque fase es para trabajadores formales formales. Los trabajadores no importa si sean formales o no tienen derecho laboral a supertaciones a este programa no tendrían derecho porque tendrían que estar registrado en la tesorería de seguridad social que es una de las condiciones entonces cuando meten la información en el formulario pues rebota en el sistema. O sea fíjate que Sí Dígame Adelante bueno estamos prácticamente terminando pero nos gustaría conocer su opinión sobre el tema del impacto que en materia de desempleo va a tener esta epidemia en el país. Bueno sabemos del esfuerzo de este programa del que ya estamos hemos estado hablando del programa fase pero instituciones como el centro regional de estrategias económicas el CRES indican que la tasa de desempleo va a crecer significativamente en la República Dominicana. ¿Tienen ustedes una estimación de esta situación y qué se va a tener que hacer más adelante para enfrentar esta situación? La verdad que no hay estadística la idea que tenemos son las subvenciones las subvenciones para el caso de Uji debo recordarte que es temporal en este caso máximo de tres meses lo que significa que el trabajador que en este caso se va por causa de fuerza mayor se va a su casa sin el salario solamente atento al subsidio que le da fase pues pasado esta crisis teóricamente debe regresar a su centro de trabajo teóricamente. Ahora ¿qué cantidad de personas quedará desempleada? La OIT hace mención de cifras que son extraordinarias en Estados Unidos ya hay más de 20 millones sin trabajo lo que aquí tenemos es un suspendido nosotros esperamos poder activar la economía con otros programas y garantizar que la mayoría de ellos regresen a su trabajo ahora debo decirle que por ejemplo comercio que es el sector más afectado o sea 28.56% de lo suspendido es del área de comercio suspendemos que todo comercio se reactivará inmediatamente se quite el programa quédate en casa o sea y si terminemos con la cuarentena o sea tenemos casos de los servicios que le sigue un 18% pues igual o sea nadie está dando servicios es un país donde hay muchos servicios y están todos cerrados salvo la telefónica y servicios de la naturaleza la industria manufacturera que tiene que educar zona franca que en principio cerró todo para ir aperturando y vemos que no es de los sectores más afectados actualmente sin embargo un 16% de ellos está cerrado luego le sigue hoteles y restaurantes que nos quedan hoteles abiertos porque se nos quedaron aquí varados una serie de turistas de lo contrario tal vez tuviéramos uno en cada polo turístico pero hoteles y restaurantes prácticamente no se han cerrado todo la construcción la construcción ha sido el sector más afectado está prácticamente el 50% de la construcción detenido sin embargo dentro del del globo dentro de la cantidad total de suspendido solamente el 5.9% de los suspendidos y luego viene transporte y otras áreas o sea que lo que esperamos es que se puedan reanudar las actividades tal vez 4 o 5 meses después digo plenamente plenamente o sea que si la economía republicana es como dice el fondo el llama la CEPAL como dice el Banco Mundial dice el fondo también pues entonces aquí no habrá recepción habrá no habrá crecimiento tampoco la economía podrá recuperarse más fácil que en otros países bien bueno bueno pues muchísimas gracias señor ministro por su habilidad de recibirnos en su casa o desde su casa bueno era el ministro como no muchas gracias era el ministro de trabajo de trabajo Santos vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con Edwin Parison que fue cónsul de Haití en la República Dominicana y es presidente de la de una fundación ¿verdad? de la ay Dios mío ¿cómo se llama? de la fundación Silé así que con él conversaremos dentro de un momento ¿no? Sí Forz She To Pen You CC por Antarctica Films Argentina